Benditos al Señor, gracias por tu amor, aleluya. Se pueden sentar los hermanos, Dios les colme de bendiciones. Y vamos inmediatamente para el mensaje de la palabra del Señor. Cada hermanito, usted bien atento, escuchando cuidadosamente, la fe viene para el oír la palabra, según usted escucha el mensaje, con profunda atención, con reverencia, no falle el Espíritu Santo en impartirle fe. Para que usted rebate en esta noche la bendición que Dios en su amor le quiere dar. Bendito a Dios, no nos permita que nadie le hable a su lado, le interrumpe. Queremos que usted sea bendecido. Igualmente, lo que hablamos acá, lo estamos hablando con todos los países donde estamos llegando con el mensaje. Estamos entrando en esta noche en nueve países de Sudamérica, seis de Centroamérica, son 15. México, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba, son cinco más, son 20. Y esperamos en cada país, Dios salve a multitud de almas en esta noche. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poderes, Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús, mi alma te alaba. La Biblia nos muestra que en los días del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era la iglesia del Dios vivo. La esposa del Señor era Israel. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, dice la Biblia que después que José, patriarca a Israel, murió, el faraón de Egipto esclavizó a los hijos de Israel. Y los pusieron a trabajar en el fango, fabricando ladrillos para las construcciones de los egipcios. Esos ahí estuvieron 430 años de esclavitud. Lo que cuesta la desobediencia y el pecado y la idolatría. Y todos esos asuntos. Y en el pueblo de Dios, la esposa del Señor, le metió 430 años de esclavitud en Egipto. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, dice que cuando en su angustia, alábalo si puede, en su angustia se humillaron y clamaron a Jehová, Dios le envió un libertador. ¿Cuánto levanta la mano en la gloria de Dios? Alábalo, ¿qué es el bien? Pero oígame concluido. No espere que venga el azote. Ni espere que venga la prueba. Ni espere que venga el castigo. Busque diariamente al Señor y humillese diariamente a Dios. Y clame con desesperación para arriba, día tras día, a toda hora y en todo tiempo. Cosa de que usted siempre tenga la misericordia de Dios sobre usted. Y gente que hasta que no haya un cantazo no buscan a Dios. Miren que negocio flojo ese. Búsquelo siempre y no va a haber un cantazo nunca porque usted está siempre ahí en la órbita espiritual. Alábalo que él vive. Y dice la Biblia que Moisés, siervo de Jehová, movía las ovejas de su suegro Getro e iba por el desierto hasta que llegaron al monte Oreb, monte de Dios. Ahí con sus ovejas. Y dice que ahí se le apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el antiguo estamento es Dios mismo, en una forma visible. Y se le apareció en medio de una llama. No sé qué llamaba el Señor. Alábalo que él, ¿qué le llama? Si usted y yo metemos el dedo en una llama, nos sacamos el grito del siglo, pero Dios dentro de la llama. Y dice que Moisés se quedó atónito porque vio que aquella llama había una salsa y la salsa ardía en la llama, pero no se consumía. Y Moisés dijo, voy para allá adentro a ver ese milagro tan tremendo, a ver cómo explica una cosa como esta. Que esa salsa ardiendo y ardiendo y ardiendo y no se quema. Pero cuando Moisés se movió para el frente, Dios le habló desde el fuego. Moisés, Moisés. Y Moisés se detuvo. En aquí, Señor. Todos los siervos de Dios y los creyentes tenemos que estar así dispuestos. Y cuando venga la voz de Dios, usted la oiga. Cuando Dios le muestre, cuando Dios le hable, cuando Dios le hable, cuando Dios le hable. En aquí, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras. Siempre lo que tú quieras. Alábalo que él vive. ¡Uy, Samaya Zoha! ¡Bendito sea Dios! Y el Señor le dijo, no te acerques, Moisés. Quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas es tierra santa. Mi alma te alaba, Jesús. Dice que Moisés se puso las manos en el rostro del temor que tenía. No se tenía a mirar para allá teniendo temor de ver a Dios. Se ha glorificado en nombre de Dios. Pero el Señor le habló y le dijo, he visto la esclavitud de mi pueblo en Egipto. Como los egipcios los oprimen. Y he descendido para libertarlos. Los voy a llevar a una tierra ancha. Una tierra que fluye leche y miel. Sorriege se puede. Dios siempre tiene lo mejor para su gente. Siempre tiene lo mejor para su gente. Y fíjense que los hijos de Israel fueron bien desobedientes y bien rebeldes con Dios. Sin embargo, Dios siempre está buscando bendecirlo. El negocio de Dios es bendecir. Moverse en amor siempre hacia esta humanidad que son su creación. Sea bendito el Señor Jesucristo. Lo voy a llevar a esa tierra. Le dijo, pero a ti te voy a enviar para que vayas al faraón. Y saques el pueblo de la esclavitud que están. Y los lleves a la tierra prometida. Moisés parece que se le erizaron los cabellos allá arriba. Y el Señor, ¿y quién soy yo? Dijo Moisés. ¿Quién soy yo para ir al faraón y llevarle ese pueblo y traérmelo para la tierra que tú prometes? Y el Señor le dijo, vete, porque yo iré contigo. Ahí que está el asunto. Si Dios está en el asunto, usted está en victoria. Si usted deja a Dios que pelee su batalla, usted está en victoria. Si usted vele a la batalla, usted lo va a dañar todo. Sonríe si puede. Y los que nos hemos entregado a Jesucristo, no me digan que todavía va a seguir peleando la batalla. ¿Para qué se entregó entonces, cabezón? ¿Para qué se entregó? ¿Para seguir dañando usted mismo las cosas? No, si usted se entregó al Señor, déjelo el que pelee por usted. Si Él dijo, veníte a mí todos, los que estéis trabajados y cargados, yo sabré descansar. Usted está en descanso, usted está tranquilo, y usted pone las cosas en manos de Dios. Y Él pelea la batalla, y cuando Él pelea, hay victoria. Cuando Él pelea, el enemigo se tiene que ir. Cuando Él pelea, todo es bendición para nosotros. ¡Gloria sea a Dios! Pero déjelo a Él. Bendito sea el Señor Jesús. Moisés partió entonces, Dios le puso a Arón que lo ayudara, porque Moisés no hablaba muy bien. Pero Arón era un orador especial, y estaba al lado de Moisés, y era la voz. Mire cómo Dios le dijo, Él será tu voz, y tú serás Dios para Él. Mire cómo le dijo a Moisés, tú serás Dios para Él. En otras palabras, lo que iba a hablar de Moisés era solamente lo que Dios le decía. ¡Sea bendito, Señor Jesucristo! Y entraron en Egipto, fueron al Faraón, y lo ordenaron al Faraón como si fuera cualquier muchacho de barrio, que soltara ese pueblo y lo dejara irse al desierto a adorar a su Dios. Faraón dijo, oye, ni conozco a Jehová ese, ni sé quién es, ni voy a dejar ir al pueblo de ninguna manera. Pero en un ministerio de milagros, y de señales, y de prodigios, y de maravillas, se fue aflojando el Faraón, hasta que no le quedó más remedio de soltar al pueblo, y el pueblo partió de la esclavitud hacia la tierra prometida, dirigido por Moisés, y Moisés dirigido por Dios. ¡A nada de lo que Él vive! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! ¡Se ha glorificado el nombre de Dios! Ahora, la Biblia dice, profeta Jehová, capítulo 2, verso 7 al verso 9, dice que la gloria, le dijo Dios a Israel, la gloria de esa casa, será grande, bien grande que fue, dijo, pero la gloria postrera será mayor que esa gloria primera. ¿Viene qué cosa es esa? La gloria de ustedes será grande, pero la última gloria será mayor que esa. Ríe, si puede. Nosotros estamos bien en los últimos días, que sí que esa gloria postrera es a nosotros que nos toca, pero el que quiera en esta época participar de la gloria postrera, gigantesca, sobrenatural, hermosa, que Dios promete y que viene, tiene que convertirse a Cristo y vivir para Él. Si no se convierte a Cristo y vive para Él, usted no va a participar de la gloria postrera, pero va a participar de los juicios más grandes que jamás se han visto, en los cuales probablemente perecerán. ¡Alábalos, si puede! ¡Alabamos a Dios! Cuando el pueblo salió de Egipto, dice que el Señor los movió por el desierto hasta el Mar Rojo, y ahí acamparon frente al Mar Rojo. Pero cuando estaban acampados ahí, allá el faraón se arrepintió de haber dejado el pueblo y preparó su ejército y envió 600 carros tirados por capitanes. No mandó ningún soldado raso en el asunto, capitanes nada más. Y los carros se movieron y el ejército, todo ese ejército iba contra Israel. Y de pronto apareció ese ejército y Israel acampaba abajo junto al Mar Rojo. Cuando los egipcios eran el miedo en aquello, le dio un temor tan grande que le gritaron a Moisés, ¿para qué lo sacaste de Egipto? No había sepulcros en Egipto. Para que no vieran a enterjar aquí en el desierto. Y Moisés le dijo, esos egipcios que ustedes ven hoy no los van a volver a ver jamás. ¡Alábalos lo que él vive! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y dice la Biblia que cuando el ejército del faraón se lanzó contra los hijos de Israel, la columna de nube y la columna de fuego que guiaba continuamente a los hijos de Israel se puso detrás de los hijos de Israel. Y era como una pared. El ejército no podía pasar. Cuando se pelea contra Dios, no hay caso. Y siempre tiene un recurso para parar al enemigo. Usted no se preocupe. Usted no se esturbe. Usted no se amediente. Usted no se ponga a lloriquear, pamplina. No. Hable victoria. Contigo en la batalla estoy en victoria. Estoy seguro que voy a dar la victoria. Estoy seguro que la victoria es mía. ¡Alabados a Dios! Porque Dios tiene recursos para deshacer al enemigo siempre. ¡Siempre! ¡Alábalos lo que él vive! Y cuando estaba en esa pugna que no podía pasar el ejército del faraón el señor habló a Moisés y le dijo Moisés ¿Por qué me sigues pidiendo? Tira al pueblo que marche y levanta esa vara y señala al mar y divídelo. Me imagino que Moisés miró y dijo que lo divida yo. Y Moisés ordenó al pueblo que marchara y el pueblo marchó. Muerto es el miedo era pero marcharon. ¡Alábalos lo que él vive! Y Moisés y Moisés la vara y cuando señaló al mar dicen que sopló un viento tan terrible que estuvo toda la noche ese viento moviendo el mar y lo dividió en dos. Y un lado del mar se quedó a la izquierda y el otro a la derecha. Y una pared de agua que se levantó ahí en el aire suspendida. Y la otra pared de agua suspendida y una autopista por el medio. ¡Alábalos se puede! Yo reto a todos los gobiernos de hoy en día que me hagan una autopista en una noche. Dios les aviso que partió el mar rojo completo desde el lado que estaban los israelíes hasta el otro lado del mar. Y los israelíes se lanzaron por esa carretera en seco corriendo avanzando y cuando el ejército de Faraón vio eso se lanzaron también por ahí. Lo único ellos iban con carros iban con corceles iban con capitanes pero iban sin Dios. Y los israelíes a pie pero con Dios alábalos lo que él bebe más vale uno a pie corriendo con Dios que uno en un cádil ascendió alábalos lo que él vive ¡Uy, Samaya Saba! ¡Poderoso Jesús! Aquí lo grande no es cómo usted va a correr lo grande es que Dios esté con usted si usted Dios está él te va a guiar cómo vas a correr y si no hay velocidad después de velocidad cuando el rey acá dejó a pie a Elías después que Elías se libró del aguacero del diluvio que estaba cayendo y demás lo dejó a pie y agajó los carros y se fue y Elías de pronto entró en un unción especial para correr distancia larga alábalos lo que se llama y partió Elías y le pasó por el lado a los caballos de acá imagino que le dijo si no saben coger no se metan mijo que voy voy deprisa alábalos lo que él vive y sigo al frente y lo cago atrás y acá con su fuente y Elías al frente con Dios siempre hay victoria con Dios siempre hay victoria alábalos lo que él vive levante las manos y le alegro de Dios con Dios siempre hay victoria con Dios no hay derrota con Dios no hay fracaso con Dios hay victoria la palabra es victoria alábalos lo que él vive y pobre Jesús hoy lo hace bendito sea el Señor Jesús y cuando los hijos de Israel iban corriendo en seco y entra esa caballería también dice que Dios miró vio la caballería que perseguía a los hijos de Israel y empezó a quitarle las rueditas a los carros de los caballos de los caballos un pastor en Estados Unidos que recibió la visitación de un ángel y el ángel le contó muchas cosas de las que se ven en la Biblia le dijo cuando el paso del mar rojo Dios nos ordenó a nosotros que le quitáramos las ruedas de los carros nosotros bajamos corriendo le decía el ángel y le quitamos las rueditas y los carros no podían avanzar entonces nosotros nos gozábamos quitándole ruedas a todos los carros al lado de los que él vive no veían no veían los capitanes de los carros del faraón no veían los ángeles quitando ruedas y ellos atascados no avanzaban pero cuando vieron que no avanzaban dijeron Jehová está peleando por Israel vamos para atrás antes que acabe con nosotros alábalo que él vive se dieron a haberlo pensado con más anticipación porque en ese momento le habló el señor a Moisés señala con la vara la parte abajo del mar y Moisés señaló con su vara allá abajo cuando señaló donde estaba el comienzo de la cajetera se cayeron las murallas de agua ahí por donde va a raer no se cae ninguna muralla de agua pero al principio se cayeron y cuando la caballería que iba en retroceso ahora para salir se encontró con aquella muralla de agua que apareció encima de ellos sonríe si puede los arropó el mar se hundieron los caballos se hundieron los capitanes se hundieron los carros se hundió todo el que va sin Dios aquí abajo se hunde tarde o temprano si usted está sin Dios no se hunda venga Cristo en esta noche y comienza a vivir en victoria esta es la noche de su victoria este es el momento de Dios para usted aprovechelo no se hunda no fracase no fracase que sin Dios no tiene victoria nadie aquí abajo Jesucristo lo dijo sin mí nada podéis hacer nada te sale mal todo se te ríe en la cara el diablo y te da contra el piso te para encima te escupe ahora no lo que sea le ama ay pobre Jesucristo poderoso pero con el Señor nos le reímos en la cara al diablo en todos los frentes pero cuando está el Señor con nosotros Él pelea nuestras batallas Él peleó por Israel el mar arrasó con la caballería de Faraón pero los hijos de Israel seguían corriendo en seco y las paredes de agua donde ellos estaban no se cayeron se cayeron las paredes sólo el enemigo sólo se hizo Israel nada y pasaron al otro lado cuando pasaron al otro lado estaban en seco afuera entonces las murallas descendieron y el mar se quedó como en su causa anterior y desde acá desde el otro lado ellos miraban y veían los cuerpos los cuerpos de los egipcios muertos en la arena alabro si puede le acabó con el ejército completo a Faraón Faraón tuvo que volver el de estar gente para levantar otro ejército el que es inteligente no pelea contra Dios hermano contra Dios nadie tiene oportunidad hermano Satanás se rebeló arriba en el cielo le llevó una tercera parte de los ángeles y creía que iba a tomar dominio y lo tiraron para afuera con todos los ángeles alabro que el Señor le ama porque todo el que se une al diablo para rebelarse contra Dios le dan contra el piso al diablo y usted también alabro que él vive sea bendito el nombre de Dios pero el que es inteligente y se agarra de Dios Dios lo levanta Dios lo acaricia Dios lo ama Dios le suple lo que sea menester Dios lo llena de gozo Dios lo llena de paz Dios lo llena de bendición porque el Dios del cielo sirve de bendición los que se abrazan con él abrajese con Dios si usted es inteligente échele mano a Cristo en esta noche alaba lo que él vive para tener ese Dios poderoso hay que tener a Jesucristo porque estamos en la dispensación de la gracia y en esta dispensación todo es a través de Cristo Jesús el Hijo de Dios porque hay un solo Dios pero un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre nadie más puede mediar aquí no puede mediar Pablo Pablo está descansando en el paraíso vestido de blanco de vacaciones aquí no puede mediar Pedro de vacaciones en el paraíso aquí no puede mediar María de vacaciones en el paraíso nadie solamente puede mediar Cristo Jesús que está en la diesta del Padre intercediendo por todos nosotros alabados a Dios es el que pelea nuestras batallas es el que nos defiende es el que está ahí ahí a la diesta del Padre intercediendo por usted si usted tiene a Dios y busca de corazón ese Cristo maravilloso bendito sea su nombre hay poder Jesús ahora dice la Biblia que cuando todo ese ejército gigante de los hijos de Israel estaba celebrando la victoria allá afuera dice que María la profetiza hermana de Aarón agarró un pandero y se movió para el frente con su pandero dice que todas las mujeres de Israel cada una que hay un pandero oye que muchos panderos había en ese Israel o sea miles de mujeres cada una con su pandero y danzaban delante del Señor no era una danza para agradar la carne de ella era una danza para adorar al Dios del cielo para alabar a Dios y el que danza danza para Dios porque si usted danza para usted y para que lo vea y lo elogie está perdiendo el tiempo y va a caer en un lazo de sataná sonríe si puede la isla dice alabadme con danza quiere decir que la danza de Dios la danza genuina es una danza al Dios del cielo es un periodo de alabanza y todas aquellas mujeres con sus panderos sonando panderos y alabando a Dios gloria a Dios y gloria a Dios y aleluya alabalo que el vive la prueba de las muchas danzas que usted ve hoy en día distintas cocreaciones hace que se ve si están alabando a Dios si no están alabando a Dios están perdiendo el tiempo es una mojiganga alabalo que el Señor le ama pero si están alabando a Dios pues ya son otras cosas distintas por eso que no se puede juzgar nada porque hay que ver las cosas hay que observar con cuidado no juzgue a la carrera porque con el juicio que usted juzga con ese mismo juicio le van a juzgar a usted sonríe si puede cuando se movieron por el desierto dice la Biblia que en ese desierto vieron lo que Dios dijo que iban a ver que la gloria de aquella casa de Israel sería grande la gloria de esta casa será grande dijo pero la gloria postrera será mayor que esa de ustedes alabalo si puede y los de ustedes que quieran participar de esa gloria postrera que es lo que viene en estos días los que quieran participar tiene que convertirse a Cristo de todo corazón tiene que convertirse a Cristo de todo corazón porque a través de Cristo que se va a manifestar esa gloria postrera alabalo que Él vive es a través de Cristo que viene y si usted no tiene a Cristo no va a participar de la gloria postrera aunque tenga mil religiones pero va a participar de los juicios que van a caer que son los más grandes que jamás se han visto sonríe si puede en el desierto según se movía todo ese grupo gigante de Israel más de dos millones de personas por el desierto dice que Dios en una ocasión se antoraron de que querían comer carne y reprenda al diablo queremos carne tanta carne que teníamos en Egipto y Dios movió un viento y sopló y aparecieron miles y miles de codornices que volaban tan bajitos que los agajaban con la mano el Dios de nosotros tiene recursos hermanos donde parece que no es posible con Dios es posible es cuestión de creer si tan solo puedes creer todas las cosas que son posibles todas sonríe si puede comieron carne hasta que vomitaron dice la Biblia sea bendito el nombre de Dios ahora dice la palabra también que Dios todos los días derramaba un pan del cielo que los israelitas le llamaron maná y caía todos los días y los recogían y los comían por 40 años no le falló ni un día el único día que no caía era el día del sábado pero el viernes le mandaba doble jación a Dios no se le va una nunca no se preocupe por Dios no la gente está preocupada pero Dios hará esto deja a Dios que haga lo que quiera si él sabe lo que tiene que hacer si es más inteligente que usted sonríese que el Señor le llama él sí sabe hacer las cosas comieron pan todos los días sin fallarle un día al lado de lo que él vive si en el desierto le suplió pan a los hijos de Israel imagínense nosotros que estamos viviendo en una civilización tan avanzada como esta ¿cuánto no nos va a suplir? no va a fallar jamás en suplirnos todo lo que necesitamos la Biblia dice que él sabe de qué cosa tenemos menester él sabe que lo que tiene que hacer es buscar a Dios y vivir para Dios y alabar a Dios y servirle a Dios y no se preocupe por ninguna casa no se preocupe por nada Cristo dijo por nada estéis afanosos entendiendo que Dios es responsable y es honesto no va a fallar nunca en hacer lo que tiene que hacer se ha glorificado el nombre de Dios maravillas de todo tipo vieron los hijos de Israel en el desierto y cuando llegaron a buen lugar y no había agua y seguían protestando porque ellos eran expertos en protesta Moisés nos trajiste aquí a morir de sed después que vieron lo que pasó en el mar rojo todavía están protestando y la peña dio agua mire que dio agua la peña inundó casi el desierto saciaron los hijos de Israel las bestias y animales que bebieron agua también a saciarse Dios nunca le falló sonríe si puede ellos si fallaban pero la vida dice que aunque usted falle Dios no puede fallar porque no puede negarse a sí mismo lo que él prometió lo va a hacer de cualquier manera para vergüenza nuestra si fallamos alábalo que él vive bendito sea el Señor Jesucristo la gloria de esa casa fue grande cuántas maravillas vieron en el desierto alábalo que él vive desde una nube los dirigía Dios la nube al frente frente al pueblo el pueblo marchando y Dios al frente desde la nube y dirigiendo y cuando venía la noche se levantaba una columna de fuego detrás del pueblo iluminaba el desierto los estadios donde en día aparecen cucubanos al lado del alumbrado que tenían los hijos de Israel en el desierto sorriese si puede cuando Dios está todo es victoria no se va la luz nunca alábalo que él vive bendito sea el Señor Jesucristo en el desierto no se le fue la luz nunca esta mañana desperté yo a las dos de mañana y no había luz alábalo que él vive la gloria de aquel pueblo fue grande pero grande es lo que viene ahora porque la gloria postera sería mayor que la primera y eso es para nosotros pero para que usted se goce de la gloria postera que viene que es lo más grande que jamás Dios ha derramado sobre este mundo impío que tiene que tener a Cristo y estar firme en el camino del Señor y el que está a media caliéntese alábalo que él vive y el que no lo ha aceptado acéptelo porque si usted no participa de la gloria postera va a participar de los juicios que vienen son dos cosas que vienen gloria postera y juicios posteros una de las dos va a participar usted usted es inteligente no me diga que usted se va a quedar para juicio que va a perecer y se va a ir a la condenación cuando hay una gloria postera que es para usted si tiene a Cristo en su corazón ¿cuántos de los que están aquí tienen a Cristo en su corazón? levante la mano dígaselo yo te tengo Señor tú eres mío Señor yo soy tuyo Señor bendito a tu nombre alábalo que él vive abre siempre su victoria con la boca hablamos para salud hable siempre lo que usted es delante de Dios abre siempre lo que la palabra dice que cada día estará más firme bendito sea el Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús ahora dice la Biblia que después que Moisés murió Dios puso a Josué dice que lo importante es el líder la gente lo importante es el de arriba porque los de abajo se mueren pero cuando se muere ese Dios pone otro y vino Josué y el Señor le dijo a Josué como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré no te desampararé nadie se te podrá enfrentar en todos los días de tu vida cualquiera no se mueve alábalo con una promesa como esa pero después que le dijo eso tan bello tan hermoso le dijo pero tú esfuérzate y sé muy valiente fíjense que usted no es un robot sonríe si puede alábalo que le ama usted es una persona que fue creada imagen y semejanza de Dios que tiene inteligencia y que tiene que ser su parte a Dios lo hace todo mentira del diablo Dios va a hacer lo que usted no puede hacer lo imposible lo va a hacer Dios pero lo que usted puede hacer usted lo tiene que hacer no me diga que Dios va a venir a tu casa y te va a meter la cuchara en la boca y te va a dar como anel y chiquito te va a dar el alimento eso tiene que ser tú si no te vas a quedar sin comer para cuando no hay sustento Dios se encarga de proveer alábalo que le ama esfuérzate tú esfuérzate tú le dijo José y sé muy valiente y mire lo que le dijo y hágalo usted también y hágalo yo también le dijo medita en mi palabra de día y de noche para que vivas por ella y no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda de esa palabra entonces tendrás buen éxito y serás prosperado mire el secreto de la prosperidad donde está explica prosperidad hay mil cosas eso es lo único haga eso y será prosperado esfuerce en las cosas de Dios sea valiente lea la Biblia medita en esa palabra viva por ella y habrá prosperidad sonría si puede quiere decir que todas las promesas tan lindas como estuve con Moisés estaré contigo si si José no obedecía a eso de nada le servía a nada iba a fracasar asegurado después que usted obedezca a Dios la victoria segura y Josué se movió con la misma unción que tenía Moisés y apenas agarró el comando dijo el pueblo prepárense que vamos vamos a atravesar el Jordán para entrar en la llanura de Jericó que era parte de la tierra prometida y se movió ese pueblo llegaron frente al Jordán como pasaremos al Jordán y el Señor le dijo José mirete a los sacerdotes judíos y el arca del pacto y cuando los sacerdotes metan los pies en la ribera del Jordán yo voy a partir el Jordán en dos ese Dios de nosotros es verdad que tiene un cuchillo ni los machetes ni los cortacañas aquí abajo al lado de lo que él dijo y apenas los sacerdotes se metieron en el Jordán y pusieron los pies y el arca del pacto en la mano dice que las aguas que venían descendiendo en vez de seguir descendiendo subieron que cosa linda imagínate como se le ponían los ojos como dos medios pesos a cada uno de los ejércitos viendo aquella escena subieron y se quedaron suspendidas en el aire la ley de gravedad se fastidió al lado de lo que el Señor le ama y cuando se quedó eso en el aire el resto del agua aquí iba bajando se metió en el mar y quedó seco el río sonrían si pueden ese es el Dios de nosotros el Dios de Israel es el Dios de nosotros el Dios de Israel es el Dios de nosotros lo único que ahora Dios puso todo su poder toda su voluntad toda su autoridad en Cristo Jesús su hijo por eso Cristo dijo ni nada pueden hacer es el único mediador Él tiene todo el poder todo está en manos de Cristo el que quiera ir para arriba tiene que pedir y tiene que pedir en el nombre de Jesucristo si no, no llega ni al techo la oración Jesús lo dijo lo dijo claro cuando oren oren al Padre y lo que le pidan al Padre es mi nombre yo lo haré y cómo lo hace Jesús por mí el Espíritu Santo que está aquí ahí tiene la Trinidad le tiene que pedir al Padre y en el nombre de Jesucristo el Hijo y Jesucristo va a la orden y el Espíritu Santo se mueve aquí abajo y arrasa con el Diablo en todos los frentes le da contra el piso y entonces viene y te levanta la pieza y te pones en el cascote asqueroso ese que tiene Satanás al lado no se puede pero es con Cristo la victoria y el pueblo pasó en seco a través del Jordán y subieron y cuando todo el pueblo estaba al otro lado ordena a los sacerdotes que suban también ahora y cuando los sacerdotes subieron el agua que estaba suspendida cayó al piso al lado no se puede y el río siguió su cauce como de costumbre pero los hijos era al otro lado y cuando la noticia se regó por el territorio que Dios había partido el Jordán y el pueblo había pasado en seco a través del río dice que temblaban que temblaban los grandes y temblaban los fuertes y los ejércitos gigantescos de todos aquellos países paganos estaban que se caían del miedo cuando el temor de Jehová entra la gente mira no puede ni moverse gente gente de guerra más poderosa que los hijos de Israel temblando como como una paja al viento sorría si puede y los hijos de Israel acamparon en una llanura hermosa que estaba frente a la ciudad de Jerico y cuando acamparon comenzaron a seguir a comer el fruto de la tierra y apenas comenzaron a comer el fruto de la tierra el maná dejó de caer 40 años cayó el maná ahora que tenían fruto aquí y empezaron a comer ya no había necesidad de tirarlo de arriba Dios altúa cuando hay necesidad pero cuando usted puede hacer las cosas usted tiene que hacerla a usted había fruto de la tierra pero tenían que agajarlo y comérselo lo hicieron pero el maná no se tuvo que caer más se acabó el maná alaba lo que él vive precioso es el Señor Jesucristo y ahí estaba delante de ellos aquella tremenda ciudad amurallada con murallas que parecían inexpugnantes y hombres de guerra en esas murallas arriba que estaba el flechazo que llovía para abajo de que se acercara a alguien parecía imposible tomar una ciudad como aquella pero Dios le dio a José cuál era cuál era el plan de guerra para tomar la ciudad José oyó y obedeció obedezca a Dios si no obedece a Dios fracasa y hágalo literalmente como Dios diga no le añada nada ni le quite nada a Dios no se le va a añadir nada si le puede quitar nada él sabe hacer las cosas que usted le quite le añade a Dios es un insulto eso es como decir que Dios es incompetente José le va a dar una vuelta a la ciudad todos los días una hoy otra mañana por seis días y en el séptimo día le da siete vueltas y le dijo y al frente va el ejército y después van los sacerdotes judíos tocando trompetas sonríase que si puede y detrás va el arca de la alianza el arca del pacto donde estaba dentro de esa arca estaban las tablas de la ley con los diez mandamientos detrás va el arca y detrás el pueblo y José le dijo al pueblo y ustedes van callados ustedes no hablan ni un amén por decir no hablan la boca para nada la boca se jaja miren las instrucciones de Dios están detrás ahí donde Dios prueba a la gente que si usted se desliza y en vez de poner el ejército al frente pone el arca del pacto al frente fracasa Dios no acepta ninguna clase de cambios en sus órdenes pues nosotros tenemos que movernos con cuidado y dirígeme y ten misericordia de mí que yo no te falle que yo no entienda mal hazme entender bien dirígeme tú lo que tú quieras nunca lo que yo quiera ahí está la victoria suya haga lo que usted le dé la gana que va a terminar en el piso con el diablo porque está encima de usted sonríase que el Señor le ama eso que usted es tanto evangélico hecho leña porque hacen lo que se les antoja a ellos no buscan dirección de Dios y jamás tendrá victoria seguirán viviendo en vergüenza aquí abajo ay es que el diablo me da tan duro y usted que es un enclenque alá lo que el Señor le ama si usted está firme en Cristo usted tiene el puño de Cristo y cuando le meten con ese puño le vuelan las quijadas para arriba alá lo que puede bendito sea Dios levanta las manos y adóralo levanta las manos y adóralo ay la ley azoja levanta las manos y adóralo adóralo que se sienta la alabanza que se sienta la adoración que se sienta la alabanza alabados y adiós poderoso Jesús precioso tú eres padre lindo bendito sea tu nombre y el primer día dieron la primera vuelta pero exacto como Dios prescribió lo hizo Josué Josué no quitaba ni añadía nada está muy alerta él sabía lo que le costó a Moisés una desobediencia él era discípulo de Moisés y era un hombre de esos que se esfuerzan de verdad hay algo que mucha gente no lo ha notado pero cuando Moisés se metió a los 40 días de ayuno sin comer ni beber allá arriba hablando cara a cara con Dios ya cerca de la cima dejó Josué te quedas tú aquí me esperas aquí te muevas ahí y eso yo arriba de la cima estaba Dios esperando y ahí estuvo 40 días en ayuno sin comer ni beber y abajo estaba Josué 40 días en ayuno sin comer ni beber también pero el asunto de Moisés fue fácil porque Moisés está cara a cara hablando con Dios todo el tiempo cualquiera no ayuda hablando con Dios todo el tiempo pero Josué no Josué estaba solito acá abajo ahí esperando como un valiente ese fue el hombre que Dios puso después de Moisés porque Dios sabía que clase de hombre era Dios no pone cualquier me que trece sonríase que yo le ama la gente que son capaces de obedecer capaces de sacrificarse en lo que se capaces de hacer lo que hay que hacer sin temor de ninguna clase alaba lo que él bebe Josué era un hombre de fe y un hombre que no tenía temor a nada y hizo lo que Dios le dijo y dieron la primera vuelta y él va al ejército al frente y los sacerdotes tocando las trompetas a todo volumen y el arca del pacto con las tablas de la ley dentro detrás de los sacerdotes y luego el gesto del pueblo calladito del mundo no dijeron ni aleluya al lado de lo que se le llama dieron una vuelta completita y se fueron al campamento y eso lo repitieron seis días pero cuando llegó el séptimo día había una instrucción especial vamos a dar hoy siete vueltas y en la séptima vuelta cuando yo les den que griten abran esa boca lo más grande que la han abierto jamás en su vida y comiencen a gritar todos que las murallas se caen alaba lo que él vive y la ceja y el pueblo obedeció en el mismo orden de los seis días anteriores y dieron la primera vuelta y la segunda y la tercera y la cuarta y la séptima y cuando terminó la séptima vuelta sacó Josué que el grito a gritar ahora cabezones a la boca que él vive y abrieron la boca a aquel ejército y formaron ese escándalo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! las murallas se derrumbaron que increíble ese es el Dios de nosotros por eso que es la cosa de la Biblia y que es la Biblia hermano pero cuando usted ve esas maravillas tan grandes como eso usted dice ese es el Dios mío y usted sabe que para usted es el mismo Dios no ha cambiado en él no hay sombra de variación que lo que hizo para recibir a él lo hace ahora lo único que ahora es la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! pero ¿y qué cosa puede ser más grande que lo que Dios hizo con Israel? y partió el Mar Rojo y partió el Jordán y pasaron el sesgo y ahora las murallas de Jericoca parecían inexpugnables hicieron y se desmoronaron ahora ahí hay algo que usted si lo piensa va a decir ¿pero qué fue lo que pasó? porque dice que la orden era cuando se derrumban las murallas ustedes caminan cada cual para el frente y entran y toman la ciudad y sometan todo el anatema dijo no dejen nada vivo ¡Nada vivo! ni hombres ni mujeres ni burros ni burras alabro ni caballos ni yeguas tampoco alabro bendito sea Dios y cómo el pueblo de Israel podía pasar hacia el frente cuando murallas tan grandes como esas se derrumban y forman tanto escombro ¿cómo podían pasar? ¿qué le pasó? alabro que él vive difícilmente se le puede ocurrir como puede pasar pero mire pero mire en el testimonio que yo le hice un ratito del ángel que vino al pastor y le dio testimonio al pastor pues ese mismo ángel le dio testimonio y le dijo cuando la toma de Jericó nosotros que le sacamos la jueguita a los carros de los faraón estábamos parados encima de la muralla toda la muralla estaba cubierta de ángeles paraditos encima de la muralla y ahí no lo veían pero ahí estaban los guardaespaldas de los de Israel alabro de lo que él vive una vez yo entré a Guatemala a predicar y cuando llegamos al aeropuerto me estaban esperando varios miles hermanitos y yo bajé y empecé a moverme por medio de ellos abrazándolos y demás se me acercaron dos reporteros del periódico y usted no trae guardaespaldas yo dije los traigo pero ustedes no lo ven alabro si puede se echaron a reír y me dijeron no no es que uno que vino aquí antes de usted traía guardaespaldas armado y como porque no tiene a Dios le dijeron eso fue lo que le dijimos nosotros si el Dios de usted es tan grande porque usted tiene que el Dios de guardaespaldas armado cuidándole usted porque el Dios que usted tiene no lo cuida a usted al lado de lo que él vive fue un puertorriqueño mismo el que fue que dice que que es la piedra angular sonríe y dice pues la piedra angular y usted guardaespaldas armado señor reprenda al diablo sea bendito señor Jesucristo y ahí ¿qué pasó entonces ahí? el ángel le dijo al pastor le dijo mire cuando dio la orden Josué y el pueblo comenzó a gritar nosotros empezamos a empujar las murallas hacia abajo y la fuimos hundiendo hasta que se las tragó la tierra y el pueblo Israel pasó para el frente y tomaron la ciudad sorrían si puede cuando se levantan las manos y alabanza de Dios imagínense si las murallas se hubieran desmoronado en forma de escombro no podía pasar por ningún sitio ya han tenido que empezar a escalar piedras y brincar y caer al otro lado pasaron como relámpago al frente y tomaron la ciudad y sometieron todo al anatema y la única persona que se salvó fue una ramera que fue ramera ya no era ramera una que fue ramera que escondió en su casa a los espías de Israel y ahora ella la sacaron a ella y toda la familia que estaba dentro de la casa y se la llevaron al campamento de los israelitas y fue la única que sobrevivió porque ella se hizo aliada del pueblo de Dios sonríe si puede cuáles eran las alabanza alabanza de lo que él vive poderoso Dios esa fue la primera conquista ahí tomaron toda esa tierra para ellos comenzar a vivir ahí pero después de eso tuvieron que seguir conquistando pueblo por pueblo pero cuando atacaban Dios peleaba la batalla y cuando estaban en una de las batallas terribles contra los amorreos y estaba a punto de caer el día y Josué dijo viene la noche si Dios no hace algo especial se me escapa la gente se me escapa la gente y miró para Jive y gritó detente sol en Gabaón alábe lo que él vive y el sol se detuvo no hubo noche alábe lo que él vive cuando la Biblia dice porque no hay nada difícil para Dios crea lo que es así y la ciencia que tiene conocimiento científico tan profundo en la actualidad y saben todas las cosas que han pasado dice que muestra los récords científicos de ellos que hubo un día largo en el que no hubo noche Josué fue el culpable sonríese que el Señor le ama y después dicen ellos que también hubo otra ocasión en que el tiempo se detuvo por un corto tiempo ese fue sequía que le dijo a Dios que moviera la sombra del geló para atrás y yo la movió para atrás alábe lo que él vive y los estudios científicos prueban que eso es verdad que eso está así así pasó Dios le da conocimiento al hombre para que para que para que confirmen la Biblia y hasta los ateos crean porque no le creen a Dios pero a los científicos le creen pobrecito entonces Dios usa la ciencia porque Dios quiere que todo mundo se salve y hermanos si Dios no quiere que se pierda nadie Dios no creó al hombre para que se perdiera Dios no creó al hombre para el infierno el infierno lo creó para el diablo y sus ángeles para nosotros creó un reino de los cielos lleno de bendiciones y de maravillas allá arriba no pierda eso por nada la gloria de los hijos de Israel fue grande usted está oyendo lo que hizo Dios con Israel fue grande de verdad pero la gloria postrera será mayor que la primera alábe lo que él vive esa gloria postrera si va a ser grande ahí si viene algo terrible gigantesco y eso es para usted sonríe si puede arreglátelo si te descuidas espiritualmente te los roba el diablo y algún elogio se le puede echar al diablo con un buen pillo sonríe si puede como ladrón no hay que le ponga un pialo antes sea bendito el Señor pues usted agárrese de Dios afírmese en Cristo conviértase de corazón líguese bien ligado al cuerpo de Jesucristo que es la iglesia escóndase en Jesús que usted desaparezca y lo único que se vea es a Jesucristo haga como dijo Pablo no vivo yo vive Cristo en mí que cuando venga esa gloria postrera usted va a arrebatar esa maravilla y se va a reír acarcajada alábe lo que Señor le ama si no va a llorar lágrimas de sangre a los juicios terribles que vienen porque viene gloria postrera pero vienen los juicios más terribles que jamás se han visto simultáneo a esa gloria postrera que viene el hombre es el que va a escoger usted es el que tiene que escoger la gloria postrera o los juicios postreros ¿cuál va a escoger? a usted lo quedaron inteligentes usted y yo lo somos como el burro sorríese que el Señor le ama a nosotros nos dieron una razón tenemos aquí adentro un espíritu eso es usted un espíritu que está ahí dentro y el soplo del altísimo le da la inteligencia a ese espíritu el burro no tiene eso por eso que el burro alábe lo que usted le ama bendito sea el Señor Jesucristo pero no tiene tampoco el caballo ni lo tiene las ovejitas ni la vaca ningún animal esos animales la ciencia dice son irracionales no tienen razón hay un instinto que Dios le ha puesto que los guía y los mueve que usted ve a veces los monos haciendo tantas cosas que la gente maravilla pero ellos no tienen ningún razonamiento usted y yo sí que tenemos una inteligencia podemos razonar las cosas son irse que el Señor le ama de gloria a Dios por eso precioso es el Señor Jesucristo hay poder Jesucristo ahora cuando murió Josué el problema es que todos los grandes líderes se mueren tarde o temprano pero nosotros que con suena trompeta nos vamos y no vamos a morir nunca alábele si puede alábele gloria a Dios estamos los últimos días todo está cumplido en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos así que no se me muera quédese aquí trabajando hasta que vuelva usted hasta que suena la trompeta y nos vayamos para aquí precioso Jesús se murió Josué y entonces el pueblo de Israel que había sido tan obediente de las épocas que más obediente fue el pueblo fue bajo Josué vamos a irse por poco a pedrear un montón de veces esa gente los mejores tiradores de piedra que jamás existen son los judíos tienen muchos puntos flojos pero en tirapiedras no hay quien le ponga un pie adelante le ponen el ojo ponen la piedra mi alma te alaba Jesús pero con Josué hermano ese pueblo caminó ahí en una obediencia total al Señor y conquistando la tierra ahí hasta que tomaron toda la tierra gloria a Dios y un punto lindo que no se puede omitir es que cuando terminaron la conquista de la tierra Josué tenía 85 años y Caleb tenía 85 también cuando terminaron la conquista cuando empezó la conquista tenían 80 los dos pero cuando terminaron en 5 años la conquista tenían 85 y Caleb le dijo a Josué estoy más fuerte que nunca ¿qué hago ahora? acabé con cuántos gigantes había alábalo que se le ama tomé la tierra ¿y ahora qué hago? Josué le dijo todavía yo y mi casa serviremos a Jehová ¡ay santo! alábalo que él vive esos hombres son los que tenemos que imitar hermano ¿y cómo esa gente 85 años están tan fuertes? ¿te sabes lo que es una guerra en esa época? no es como ahora que te metes en un hoyo con tus riflecitos tiras tus tiritos te escondes pero ahí era con una espada en la mano a palo limpio ahí y en un caballo ahí y se bajaba hay una mano se necesitaba tener una fuerza y una resistencia de gigante a los 85 años alábalo se puede entonces ahora ¿cómo tiene que ser? bueno la gloria de esta casa postrera sería mayor que la primera alábalo que él vive ahora estamos bajo la total redención porque Cristo ya crucificó toda maldición en la cruz del Calvario y una de las maldiciones que crucificó fue mire oiga bien crucificó el pecado crucificó la enfermedad crucificó la muerte crucificó la vejez que se ponga Dios el diablo si quiere nosotros tenemos derecho a estar fuerte y sano lo dice en la Biblia en la vejez darían frutos todavía llenos de savia y de vigor si usted es un viejo y está hecho un escombro lárguese para el cielo descansado para allá alábalo que él vive sonríese pues alabados aquí es como dijo Josué todavía yo y mi casa serviremos al Señor hay que trabajar hasta el último segundo uníase que le ama pero es con la fuerza de Dios hermano si usted dice ah pero y con un yo a los ochenta y cinco es con la fuerza de Dios es con la energía de Dios alábalo que le ama sea bendito el Señor hay pobre Jesucristo ahora cuando Josué se murió el pueblo cayó en una desobediencia y comenzó la idolatría y comenzaron a asociarse con los pueblos paganos que Dios les prohibió que se asociaran y a casarse con las mujeres de esos pueblos paganos y esas mujeres las que metieron en la idolatría de los ídolos que ellos adoraban se volvió una corrupción satánica fantástica y la mano de Dios le cayó arriba con todo pero Dios en su misericordia cuando vio que el pueblo no podía resistir las tentaciones y seguía hundiéndose cada día más le envió otro libertador primero vino Josué vino Moisés y después vino Josué y ahora envió uno más grande que Josué y Moisés juntos envió a Jesucristo su hijo le levanta la mano y la adora levante la mano y alábele alábele adórelo alábele adórelo alábele adórelo ay precioso eres ay santo bendito sea tu nombre hoy la sama la sama precioso tú eres maestro envió a Jesucristo y el Señor descendió y se hizo hombre en un cuerpo una humanidad que nació del diente de la Virgen María entienda cómo son las cosas hay quien dice María es madre de Dios que que hace embuste y reprenda al diablo cómo va a ser madre de Dios si Dios no tiene principio ni fin y cómo va a ser madre de alguien que cuando ella nació tenía no se sabe cuántos millones y millones y millones y millones y trillones alábele lo que él vive es un aborto de la naturaleza que una mujer sea madre de alguien que es más viejo que ella se lo coge al alcaldía alábele lo que él vive pero eso no le quita méritos a María María fue madre de la humanidad donde Cristo que desde el principio estaba con el Padre ahí moró Cristo el verbo se hizo carne ahí vivió y esa humanidad nació del diente de María María fue una mujer honesta, íntegra, sincera llena del Espíritu Santo Dios la bautizó en el Espíritu Santo en Pentecostés y habló lengua alábele lo que él vive una creyente firme todas las mujeres que están aquí imiten a María alábele lo que él vive ahora no le pidan a María que los ayude porque se va a ir al infierno los idólatas no entran ajenos los cielos y esta obra no es de criatura esta obra es del Creador que es bendito por los siglos y los siglos y la isla dice que solo tres mire, solo tres tres no le ponga un dedo más porque está fuera de órbita solo tres antestimonio en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los tres un solo Dios son mire, uno, uno usted levanta la mano con un solo dedo 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 tú eres el único Dios tú eres el Dios mío tú eres el Dios mío a nadie más le puedes pedir con nadie más puedes tener comunión ese es el Salvador ese es el único para hacer algo alábele lo que él vive envió a Jesucristo a su Hijo que era Dios mismo en una forma visible y Jesús vino a la tierra se hizo hombre cuerpo humano igualito que este tentado en todo pero sin pecado no hubo diablo que hiciera pecar nunca nos dio el ejemplo a nosotros que nosotros como un cuerpo humano podemos vivir sin pecar para que vivir como vio él ¿qué hizo él? oró ayunó estuvo en comunión con el Padre siempre y obedeció a Dios en todo eso es el secreto y ahí la fuerza de Dios está en ti y no hay diablo que te pueda meter en mano por ningún sitio por donde quiera que te meta mano la escondió al piso y después te le paras encima y danza encima de él alábele lo que él vive sea bendita Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús y Jesús en un ministerio de milagros sobrenaturales rehusitó a los muertos limpió a los leprosos diodista a los ciegos le soltó la lengua a los mudos abrió los ojos a los sordos digo los oídos alábele lo que él vive sonrías si puede ay pobre Jesús alábele lo que puede ese fue un milagro grande de verdad sea bendita Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús pero hizo milagros más grandes que eso cuando habían cinco panecitos y dos pececitos alimentó a cinco mil hombres con ellos sin contar a las mujeres que siempre son mayoría sonrías las damas que el Señor les ama y los niños ¿cuántos serían? había como 15 mil o más personas y los alimentó a todos multiplicó eso cuando peligraban a los discípulos en el mar bajo una tormenta vino a ver caminando encima del agua como si fuera una autopista ahí cuando los discípulos lo vieron se murieron del miedo y gritaron ¡un fantasma! mire la ignorancia que estaba esos muchachitos todavía en esa época todavía creían que los muertos salían Jesús dijo no, ningún fantasma soy yo alabro que él vive no temáis les dijo soy yo y entró en la barca y cuando entró en la barca la tormenta cesó instantáneamente se desapareció el viento se acabó la lluvia las olas se bajaron y los discípulos se le tiraron de jodilla sabiendo que ese verdaderamente tú eres el hijo de Dios hay poder Jesucristo sea bendito el señor Jesucristo fue un ministerio de milagro con todo y eso la mayor parte del pueblo israelí no creyó no creyó fallaron en lo elemental creer en el salvador que el padre envió Dios quiere que usted y yo no fallemos en eso jamás porque ahí está la salvación sin Cristo no hay salvación para nadie que puede hacer todas las buenas obras que quieran y Dios le recompensa esas buenas obras pero no quitan el pecado solamente la sangre de Jesucristo el hijo nos limpia de todo pecado fuera de eso no hay salvación alábe lo que él vive bendito es a Dios ahora cuando llegó ya el momento que Cristo estaba a punto ya de morir en la cruz que el señor les declaró el juicio que le venía para encima y le dijo vuestra casa o será dejada desierta y ustedes serán desbandados por todas las naciones y matados a filo de espada así mismo le pasó después que murió Cristo mire 40 años después que Cristo murió las legiones de Roma tomaron la ciudad llevaron al pueblo cautivo y lo llegaron por todas las naciones y cuanto tirano hubo aquí abajo mató judíos por montones Hitler en la mamá mató 6 millones pues poco acaba con todo lo que había de verdad que está ardiendo en fuego el infierno hace rato pero pues poco acaba con el pueblo judío así que el juicio que le decretó el Señor todavía todavía lo que les espera todavía lo que les espera lo poco que falta sea bendito el Señor Jesucristo pero Jesús murió en la cruz llevó el pecado tuyo y el mío ahí libertó toda la humanidad ahí jesuitó al tercer día se levantó entre los muertos se le presentó a cientos de testigos alabe lo que él vive y después se fue a la dieta del Padre allá está como abogado no pierde un caso nunca agájase de él se ha glorificado el nombre de Dios pero la gloria de aquella casa de Israel que fue tan grande aún viendo a Cristo abajo ministrándole viendo a Cristo hacer aquellos milagros tan increíbles con todo y eso dice la Biblia pero la gloria postrera será mayor que la primera alabe lo que él vive y se fue el Señor para el cielo pero a los diez días descendió Pentecostés ya eso es parte de la gloria postrera alabe lo que él vive dispensación de la gracia descendió y llenó los 120 con el Espíritu Santo y todos hablaron el lengua ahí estaba María ahí estaba Pedro y Juan y Santiago y todos son muchachitos con ahí con María si puede